Sí, como ya lo vimos, fue una graduación modalidad virtual que quedó suspendida de este mismo año, que por razones que todos conocemos no se pudo realizar. Ahora la realizamos en esta modalidad, que son los egresados correspondientes a la generación 2019-2, es decir, de los estudiantes que terminaron sus estudios en diciembre de 2019. Y que la graduación estaba contemplada para mayo de 2020 y que no se pudo realizar. Entonces ahora tuvimos 369 egresados, 369 profesionistas que se integran a la sociedad, al sector productivo, para aportarle al crecimiento económico de la región. Tenemos de las 11 carreras, no tengo los números exactos por cada carrera de este momento, pero sí tenemos egresados de las 11 carreras. Y bueno, pues desearles a todos y cada uno de ellos el mejor de los éxitos, recordarles que el proceso de formación académica no termina en la institución con la carrera, sino que se debe de mantener a lo largo de la vida profesional de los mismos egresados. Y que nunca olviden que su casa de estudios aquí estará para cualquier relación que podamos implementar en beneficio de los estudiantes que vienen atrás de ellos. Felicidades a todos y cada uno de ellos y el mejor de los éxitos.